Por la lucha de todos los derechos, la renovación, por la inclusión de cada uno de los miembros de la familia nicaragüense, por la restitución de sus derechos, por esta victoria que nos trae tantos beneficios, tantos frutos que nos dejó Sandino, que nos dejó Che Guevara, que nos dejó Raúl, que nos dejó Fidel Castro, José Martín, entre muchos. Nos sentimos alegres, amotivados con este buen gobierno que tenemos, es un gobierno que ha visto por todos los pobres, y esperamos este 2021 siempre también seguir de frente con el frente, porque este gobierno es el único gobierno que nos ha venido ejemplando empleo, trabajo, viendo por la familia. El pueblo de Ginoteca hoy demuestra una vez más la fortaleza, la organización y el buen vivir que quiere el pueblo de Ginoteca y el pueblo de Nicaragua.